La Trinca sueña con el campeonato y este domingo visita Playa del Carmen con la ilusión de llegar a la gran final. Un duelo con tintes de pasión y dramatismo. Irapuato contra Inter Playa. En vivo por la señal 4.1 y por la multiplataforma en punto de las 15.50 horas. No te pierdas la vuelta solo por TV4, el canal oficial de la Trinca rumbo a la final. Gracias por ver el video.